Teatrical. De una pequeña semilla nace la grandeza de la flor de Budleja Davidi. Teatrical abstrae la información de esta grandiosa flor e incorpora sus células madre a toda su línea. Mientras sus ingredientes funcionales te brindarán aclarado, elasticidad y desmaquillante suave con tu piel. Con Teatrical células madre siento que mi piel volvió a nacer. Teatrical.